¿Qué pasa si te digo que puedes ganar 3.000 FIFA Points para tu cuenta de FIFA Mobile 23? Seguramente me estarás diciendo que es una locura, pero no, es una realidad. Puedes ganar 3.000 FIFA Points participando en mi torneo exclusivo que estaré realizando el día de hoy, unas 2 o 3 horas luego de que estés viendo este video y lo estaré haciendo básicamente en la plataforma verde que da patadas. Es un evento de FIFA Mobile solamente para los mejores, aquellos que tengan manos y que me puedan ganar partidos de cara versus cara. Estaré ahí en directo jugando con todos mis seguidores y obviamente armando este torneo en donde el ganador se llevará 3.000 FIFA Points. Ha llegado este nuevo sobre dentro de FIFA Mobile 23 en las cuales se aumentan las probabilidades que te llegue a tocar un icono Super Prime. Aparte, está bastante económico ya que solamente cuesta 500 FIFA Points el llegar a sacar a uno de estos jugadores. Y como recompensas garantizadas, sí o sí hay un jugador de media más 106. Así que este sobre está bastante chetado y lo vamos a estar abriendo el día de hoy. Y no solo eso, sino que también vamos a estar abriendo 10 sobres de los 11 mejores jugadores de la UCL. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tengo ganas y porque aparte también aquí he visto que muchas personas dicen que este sobre está bugueado ya que bastantes personas han sacado iconos Super Prime o también estas nuevas cartas del evento UCL. Deseenme suerte. Y para hacer este Pack Opening, obviamente se van a necesitar FIFA Points y por lo tanto al ser un Super Pack Opening se amerita el uso de la cámara. A ver, ya he enseñado mi cara anteriormente, solo que si no la has visto desde antes pues mira, por aquí yo tapo esto, eh, tapo esto para que no se me haga la info. Y listo, el pago se ha realizado correctamente. Tenemos para nosotros 5000 FIFA Points y les decía anteriormente que ya había mostrado mi cara en otras ocasiones simplemente de que pues no soy mucho de prender la cámara y tal. Mira, en este sobre nos puede salir un jugador icono de los top y aparte los 5000 FIFA Points. Así que vamos a abrir este sobre y cruzamos los dedos. No, no nos sale nada bueno, sale FIFA Points y me van a dar a ver que, oye, bueno, mira, más ganancias, eh, de monedas. Pero eso no es todo porque con solamente 5000 FIFA Points no hacemos todo el Pack Opening. Es decir de que vamos a necesitar todavía tantito más apoyo económico. Así que vamos a comprar esta oferta. Todo salió bien, tenemos nuestra compra y se nos van a sumar 2500 FIFA Points. Tenemos 7500 FIFA Points. La verdad es que es una cantidad bastante buena, bastante decente. Y mira, se me va la voz. Procedo rápidamente a abrir este sobre. No creo que nos salga nada por acá. Eh, 2500 FIFA Points. Y nos van a dar a un enciso que, mira, creo que también se vende, eh. Eh, veremos si sí. He decidido que voy a abrir estos 5 sobres de un solo jalón. Es decir, voy a gastarme 2500 FIFA Points a la de ya en este sobre. Y es que si vemos en lo que vendría a ser las probabilidades del sobre, nos daremos cuenta que sí, en efecto, son más elevadas las posibilidades de obtener a un icono Super Prime de GRL 116 o hasta un U-Tot, eh, si tenemos también ahí suerte. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a darle por acá 2, 3, 4, 5. Son bastantes FIFA Points. La verdad, estoy un poquito nervioso. Eh, no sé qué me vaya a salir. Esperemos sea algo bueno. Todo mundo, por favor, ya dejando su me gusta en este video. Y si no estás suscrito al canal, pues adelante, amigo mío, que estamos, este, fuertemente yendo por la meta de 400 mil suscriptores para finalizar este mes. Entonces, mira, yo voy a abrir este sobre con la nariz. Veamos. Y obviamente tiene que ser la animación, si no, muero. El silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota. Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. En sus ojos podía verse la tristeza infinita. La representación de un sueño frustrado. La promesa rota de un niño que algún día le juró a su padre algo que nunca le pudo dar. Dios. Nada ni nadie pudieron consolarle durante más de cinco años. Eso estuvo completamente horrible, pero ya ni siquiera llorar es bueno. Vamos a abrir estos sobres que tenemos 10 en límite diario. Y aquí sí, definitivamente. He visto que a muchas personas le salen bastantes cartas. Yo he recibido Luka Modric de la UCL. He recibido a Kylian Mbappé. Y veo que a algunas personas hasta les tocan iconos superprime. Así que por favor, Yifu Moel, solamente te lo pido una vez. Abrimos este sobre y si hay animación yo me voy contento. Venga, animación. Vamos bien. Es de Bélgica, es Courtois. 100%. No, es Lukaku. Ok, vale. Nos toca Lukaku. Empezamos realmente diría yo que bien. Aparte de esta carta creo que se vende. Entonces no me quejo, ¿vale? Para hacer el primer sobre no está mal. Vamos a por el siguiente y aquí realmente siento que puedo tener más fe. Ok, entonces vamos a abrir este sobre. Vamos a ver qué sale. Animación. No, no sale animación. Nos dan 2.2 millones de monedas. Lo cual no está mal. Vamos al siguiente. Y es que a ver, abriría también todos de un solo golpe. Pero realmente ahora sí el video estaría durando muy poquito. Entonces voy a abrir uno más de 500. Y con toda la suerte del mundo espero y me toque algo bueno, ¿eh? Un Courtois, un Mbappé. Algo que mínimo se venda, ¿vale? Vamos a abrir este sobre. Con que salga animación yo me voy contento. Otra vez nos sale y nos dan 2.2 millones. Ok, tenemos animación chicos. Ojo, ojo, ojo. ¿Español? ¿Delantero? Sí, sí, dámelo, dámelo, dámelo. ¡Es de nosotros! ¡Venga chicos! ¡Icono Super Prime! Y no solamente cualquiera, sino Fernando el Niño Torres. Aquellos que sean veteranos en el canal sabrán mi relación con este icono. Y es que miren, inclusivemente traigo puesta la de Liverpool. Él también jugó en el Liverpool. Yo ya me voy contento chicos. Yo ya me voy bastante contento, entusiasmado. Fernando Torres. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena loco! Venga, vamos por otra. Estoy seguro de que también puede volver a salir animación. Salió animación. Es jugador de la UCL. Es un alemán. Que es al parecer Gosens. Este, ¿pero cuál? Ok, sí, es el del Rotote Final. GRL 109. Está bien, ¿vale? Está bien. No me quejo. Ya nos salieron dos del Inter. Un icono Superprime que fue Torres. Vamos a ver si de pura casualidad podemos sacar otro icono. Nuevamente animación chicos. Y es otra carta de la UCL. Alemán. MSO. Es del Bayern. Este es Thomas Müller. GRL 109. La verdad está bien, ¿vale? O sea, creo que sí. Es un sobre más. Salió animación. Lo puedo vender. Puedo ganar millones. Solamente nos quedan mil FIFA Points. Así que esperemos podamos llegar a obtener una recompensa. Adicional. Por acá voy a abrir nuevamente este sobre. Y sale otra vez animación. Evento de la UEFA Champions League. Español. MSD. Del City. Uy, bueno. Es el viejito. Pensé que podía llegar a ser el Rodri de los mejores 11. El de GRL 115. Saltaba de la emoción. Es el básico. El del evento. No está mal tampoco. Una sola oportunidad más. Hay que tener fe. Esta es el último sobre. Y la verdad. Siendo sincero. Creo que no va a haber animación. Ya la mufe. No importa. Sé que no va a haber animación. Sé que no me va a tocar nada. Y mira. Acerté. Porque es otro icono Super Prime, chicos. De Francia. MCD. Del Arsenal. Uy. Mira. Icono Super Prime. GRL 110. Solito me lancé la mufa. Y hemos sacado dos iconos Super Prime. Sí. De media 110. Humilde. Pero es que la verdad. Se venden. Creo yo a un buen precio. Hay que hacernos más millonarios. Vamos a vender a estos iconos de 110. Que a ver. Sí. Hay personas vendiéndolo. Pero realmente. Yo soy un master en las ventas. Entonces creo yo que sí. Podría llegar a venderlo. Sé simplemente. Viendo el reinicio de cada jugador. Y sí. No hay problemas. Mira. Realmente nos vamos a hacer de bastantes millones. Ok. Este Rodríguez. Sí. Está difícil. Pero mira. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ganar bastantes millones de monedas. Like al video, chicos. Así que bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. Adiós.